Y estamos ya listos para ver el modelo de casa, ¿cómo se llama? Modelo Zafiro Modelo Zafiro en Volcancito Village, así que vamos a hacer el recorrido de la casa por fuera, por dentro y le vamos a aplicar todos los detalles acerca de la misma Y acuérdense que esta casa está disponible para entrega Esta misma que van a ver en el video, si la quieren puede ser suya, contáctenos Listo, entonces empezamos el recorrido Evelyn, si nos vas contando por aquí Ok, muy importante resaltar, en alrededor de toda la casa cuenta con aceras Como pueden ver de un costado están todos los carriles de concreto para que suba el auto Particularmente en este diseño, el modelo Zafiro se le dio prioridad a desarrollar una terraza y no propiamente un estacionamiento Pero el área de estacionamiento es esta loza que ustedes ven aquí que caben perfectamente dos autos a futuro si usted quiere, puede o extender la terraza o hacer el estacionamiento techado Esta parte que como puede ver aquí es el área de terraza Importante resaltar la casa cuenta con conexiones de gas Y esto que ustedes ven aquí es el cilindro para tanques de gas o el nicho de tanque de gas que está pensado para dos cilindros de gas de 100 libras Aquí seguimos caminando por las aceras alrededor de la casa Eso es algo muy importante, es algo que casi no se ve hoy en día Pues casi todas las casas las entregan con piedra picada Y esta casa cuenta con unas aceras que evita que las paredes se manchen Y fácilmente esta acera alrededor de la casa es más o menos de un metro de ancho Importante todas las ventanas Es una casa que tiene muy buena iluminación porque tiene muchísimas ventanas Esta es una de ellas que son ventanas con libros de seguridad y malla Otra cosa super interesante que estoy notando aquí Ya que estamos llegando al frente de la casa Es que tenemos las nubes, tenemos la neblina Estamos en la montaña, estamos en volcancito La temperatura aquí en las tardes puede llegar a 13 grados Y como lo menciona Guillon, enfrente lo que tenemos son las nubes Básicamente tenemos las nubes frente a nosotros La casa en la parte frontal en los maceteros cuenta con revestimientos Y finalmente hemos llegado a la parte frontal de la casa Miren esta puerta, es una puerta doble, es una puerta super amplia También he mencionado en otro de nuestros videos sobre esta vivienda La casa es, tiene una muy buena altura el cielo raso Lo cual voluméticamente le da más amplitud a la casa Esta área que ven aquí es de la área de sala comedor Muy al estilo americano porque compara con todas las áreas Está la cocina, está el sobre de granito Tenemos un granito instalado en la cocina Y un backplash en porcelanato Y todo muy bien combinado Porque se han manejado tonos nubes, tonos muy neutrales Para que inclusive cuando el cliente decida mudarse con sus muebles Con todo combinado muy bien Cuenta con todos los muebles cocines A mi aparato hidrófugo Y revestimientos van a la altura como de 1.60 Este es el área que les mencionaba Sala comedor cocina Y esta área de acá es el área de las habitaciones Esta es la habitación número 1 El baño de visitas o baño compartido Todas las habitaciones cuentan con los clóset Son clósetes que son muy funcionales Cuentan con estantería, con gavetas Y con el área de tránsula y ropa Luego tenemos el baño de visitas Como pueden ver Tiene como un revestimiento de piso a techo Con piso antideslizante en el área de la ducha Y este es el área o pasillo Esta es la habitación número 2 Está exactamente igual a la número 1 Y al final está la habitación principal Lo cual le da mucha privacidad a esta habitación Esta es la habitación principal Tiene su clóset Y esta habitación tiene su baño privado Tiene su baño privado Tiene su clóset Los revestimientos de piso a pecho La entrega inmediata ¿Cómo es el asunto? Si, la entrega de esta casa es inmediata Cuando hablamos de inmediata Depende de si el cliente va a hacer el financiamiento O que hay una compra de contado Pero básicamente lo que demora la entrega Es lo que el cliente demore haciendo su trámite Puede ser 30 días, 45 días Pero la casa cuenta en sí con permiso de ocupación Lo que les mencionaba es que Esta lavandería es bastante ancha Es rectangular Lo cual le da mucha funcionalidad Inclusive habíamos visto que en esta parte de esta Se puede colocar bastante estantería Para hacer los tipos de despensas Para no ocupar más espacio en cocina O poner electrodomésticos escondidos Y nuevamente entonces hemos llegado Al área de terraza Que es como les mencionamos Interconecta con el área de estacionamiento Que inclusive si usted desea La terraza se puede extender hasta allá Bueno ya saben amigos Este es el recorrido 360 Usted puede mover con su dedo en Youtube O si está en Facebook Ver todos los espacios de la casa Mueva su celular O muévalo con el dedo Que puede verlo 360 Una experiencia diferente Para que ustedes puedan analizar Cada punto de la casa Así que si necesitan ayuda Con mucho gusto Nos pueden contactar Y les estaremos atendiendo Importante resaltar Esta unidad está para entrega inmediata Pero aquí contamos con 3 diseños más Y todavía contamos con varios lotes Para construcción Importante Estos lotes son ya lotes De mil metros cuadrados Pero son los lotes Que tienen la mejor vista De todo el proyecto Así que bueno Nos vemos hasta el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!